Una mujer como ninguna, de una belleza espectacular y un carisma envidiable. Mónica Noguera se ha ganado su propio espacio dentro de las mujeres representativas en la televisión a nivel internacional. Comenzando en el espacio de Top 25, en el canal de videos Telehit, el cual ayudó para entrevistar a los artistas del momento. Con esa sonrisa que la caracteriza, forma parte del elenco del programa Al Fin de Semana, junto a César Costa. Donde se catapulta a nivel internacional, llegando hasta Miami, donde conquista el mercado hispano y su imagen llega a nivel internacional. Belleza internacional, que ha tenido la fortuna de conocer y entablar amistad con las personas más importantes del entretenimiento y visitar casi todos los rincones del planeta.